Su señoría de Vox, fíjese, a propósito de las residencias, no le entiendo mucho. Dice usted que los recortes de 5.000 millones no tienen nada que ver con la situación de vulnerabilidad a la que se han visto sometidos nuestros mayores. Dice usted que el hecho de que el 75% de las residencias estén privatizadas y que sus trabajadores estén en condiciones de absoluta precariedad, que las residencias hayan estado en manos de conocidos corruptos, que eso no tiene nada que ver con que hayan muerto muchos de nuestros mayores. Mire usted, le soy muy claro y le soy claro con datos. Ha dicho usted que la clave del problema era que no se les trasladó a los hospitales. Bueno, el gobierno que ustedes sostienen, el de la Comunidad de Madrid, según publica un documento del Hospital Infanta Cristina, demuestra que había órdenes de rechazar el traslado de ancianos con síntomas de coronavirus de las residencias de mayores a los centros sanitarios cuando se produjo el pico de la pandemia. Ante la situación de saturación general y por indicación de la dirección médica dada esta mañana, no se permite el ingreso de pacientes de residencia en el hospital. Y ustedes sostienen ese gobierno. Ustedes gobiernan en la Comunidad... No me interrumpa, señoría. Yo no le he interrumpido en ningún momento. No hay diálogos. Ustedes gobiernan en la Comunidad de Madrid. Ustedes son los responsables de que no se produzca el traslado. Y tiene usted la desfachatez de venir aquí a decir... No se ría, ¿eh? Que estamos hablando de muchos muertos. Y tiene usted la desfachatez de venir aquí a decir que la responsabilidad es nuestra. Mire usted, le voy a leer la orden que dictó el Ministerio de Sanidad el 23 de marzo. Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma en función de la situación de epidemia y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad a intervenir los centros residenciales objeto de esta orden. La autoridad competente. Los centros residenciales a los que se refiere esta orden quedan sujetos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente. Los empleados públicos designados por las comunidades autónomas para llevar a cabo estas inspecciones podrán realizarlas en cualquier momento. Esto es lo que dice la ley. Nosotros reforzamos las competencias de las comunidades autónomas. Les dimos 300 millones. El Ministerio de Sanidad les dio la indicación de que consideraran al personal sanitario personal como servicios esenciales. Que la distribución de equipos de protección individual tuvieran la misma consideración que los trabajadores sanitarios. Y ¿sabe qué? A pesar de que esto es responsabilidad de quienes yo no le voy a decir que ustedes han asesinado a nadie y que ustedes han asesinado a muchos de nuestros ancianos como su grupo político ha dicho de nosotros. Pero reconozcan ustedes que las privatizaciones, reconozcan ustedes que poner las residencias de mayores en manos de fondos buitres, reconozcan ustedes que lo que hicieron el Partido Popular, del que son ustedes una escisión con las ayudas a la dependencia con los recortes, ha colocado las residencias de mayores en nuestro país en una situación enormemente precaria. Y si me permite un consejo, la mentira incluso en política tiene las patas muy cortas.